Gracias por continuar con nosotros. Siempre me ha gustado la sinceridad, la espontaneidad, el asunto de ser sencillo y claro en estos medios es algo que debe ser el norte para muchos de nosotros que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes a través de la pantalla. A él lo conozco desde hace mucho tiempo, hemos tenido la oportunidad de compartir aquí en el programa en diversas ocasiones, su carrera política es amplia, ya muy conocida dentro del partido en el cual milita, pero lo que más me gusta y lo que más me llama la atención es la oportunidad que he tenido de verlo sacar el tiempo para Dios, de encontrarme con él en la iglesia los domingos, en la misa, de saber que es asiduo visitante, que no es un día ni porque hay una ocasión especial, sino que cotidianamente he podido encontrarlo y que él saque ese tiempo para compartir con Dios, para presentarle sus cosas, eso para mí pesa mucho. Y aunque no tenga la oportunidad de poder, o sea, lo que me hace fuera de cualquier opinión partidista que usted pueda pensar que yo tengo en este momento, yo no voto aquí en Santiago, o sea, mi voto no tiene absolutamente nada que ver con alguna preferencia política en este caso, simplemente externo, un concepto muy personal que tengo de él y que me gusta sobre todas las cosas. Me refiero a Ulises Rodríguez, diputado del Partido Revolucionario Moderno, que está con nosotros en esta tarde y que viene a compartir un encuentro un tanto muy familiar. Ulises, bienvenido, es un placer. Gracias. Nunca te había expresado a pesar de encontrarnos este concepto, pero como he aprendido de Fabián ese sentido, pues quise compartirlo también con nuestra gente. Te agradezco, me impresiona esa presentación, me sorprende, porque de verdad, como tú lo dices, a veces uno hace cosas y no es para que se comente ni para que se diga. Es cierto, hay muchos políticos que van a la iglesia, cerca de campaña y cosas de esas, pero bueno, Dios los recibe como quiera. Eso es así, sin duda alguna, pero particularmente, de verdad te lo digo, me encanta esa parte. Gracias, muchas gracias. Y habla muy bien. Muchas gracias. Trato de ser espontáneo, de que era que voy, de actuar con naturalidad y sobre todo de acuerdo al mandato de la conciencia. Eso es muy importante, sobre todo hoy, que tenemos una sociedad carente de valores, donde la gente piensa que todo se ha perdido. Y yo soy de lo que digo, que la moral no se ha perdido, ¿verdad? Exactamente. Que realmente nosotros tenemos que luchar por rescatar los valores y los principios. Eso es así, qué bueno. ¿Cómo va todo, Ulises? ¿Cómo va el PRM? ¿Cómo va el trabajo en el Congreso? Bien. ¿Cómo se siente ese diputado de Santiago? Hay que hacer una pausa ante esa pregunta, ahí llegó el maestro, Fabián, que está por ahí. Sí, sí, sí. Mi respeto, señor. No me pongo de pie por el protocolo de la televisión, pero es un general que llegó de la comunicación. Yo aprendí también a hacer un chiste de televisión. Sí, por si acaso, hay una vacante por ahí, yo me preparo para todo. Bueno. Pero déjame decirte qué interesante, la política, la política y la vida, como decía alguien que escribió la doctora Milagro Ortiz Bosch, uno de los seres que yo más respeto y admiro en política, escribió un libro llamado La Política y la Vida. Y tuve el honor de que una de sus partes me menciona en parte de la dedicatoria. Y te recomiendo que lo leas, porque uno tiene que aprender muchas cosas. A oír de todo en las calles, a que te comparen también con los demás, a que crean que todo el mundo es igual. Y uno tiene la paciencia de poder escuchar a la gente y luego responderle y decirle, explicarle cómo son las cosas. Estamos trabajando arduamente ahora, en un momento diferente, el mundo ha cambiado y la política ha cambiado. Nos tocó a nosotros trabajar fuertemente para que se construyera un partido que es parte del soporte de la democracia en la República Dominicana, que es el Partido Revolucionario Moderno, el PRM. Pero se habla de que no están cumpliendo con el papel que deben cumplir, Ulises, en asuntos de oposición. Acabo de explicarte. Fíjate, si te digo que acabamos de constituir una nueva fuerza política, de construir, que es el PRM, recordemos lo que pasó, que el PRD, que era parte importante de la oposición y la democracia en la República Dominicana, pasa a estar en el gobierno, a ocupar posiciones, automáticamente deja de cumplir con ese rol y le toca, como quien dice, vamos a decirlo así con una palabra que la gente pueda, ¿verdad?, como asimilarlo, a un bebé de la política como partido, a un recién nacido que fue el PRM, le ha tocado esa ardua tarea de hacer la oposición. Sí, estamos haciendo oposición, oposición firme. Podemos ver que la bancada del PRM en el Congreso Nacional es la que hace la oposición, conjuntamente con otras personas, figuras importantes que han llegado al Congreso, pero tenemos una bancada ahí firme, todas las semanas, haciendo planteamientos. La semana pasada firmamos un documento que puso a todo el mundo a hablar del documento del PRM, ¿verdad? Ese fue el tema de esta semana, un documento de rechazo a la reelección presidencial, o más bien al intento de modificar la Constitución en el Congreso con fines reeleccionistas. Pero también te puedo decir que Luis Abinader, Hipólito, Paliza y los demás, Carolina, si tú buscas en los medios, constantemente están dando declaraciones, haciendo oposición. Pero esta es una etapa en la cual nos vimos involucrados mucho en lo interno. Venimos de escoger las autoridades hace poco. En caso de Santiago, todavía el domingo tuvimos elecciones para elegir a la presidenta de la provincia, la compañera Rosa Santos. Es decir que ahora nos estamos preparando y calibrando las fuerzas para hacer una oposición útil, responsable, pero lo suficientemente firme para defender a la democracia dominicana y a todos los dominicanos y dominicanas que están luchando por nuestro país. Escuché por ahí que será el próximo senador por el PRM, Ulises Rodríguez. Bueno, me han propuesto, ¿verdad?, los compañeros de las bases, la militancia y otras personas más, y las encuestas que se han hecho son las que me las han puesto en la mesa y me dicen ¿qué tú vas a hacer con esos números que tiene? Porque te digo la verdad, así es como lo estoy diciendo y me conocen, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con esos números? Los números dicen de que yo, después de ser diputado, pues varias veces y con una carrera legislativa en el Congreso, un trabajo, ¿verdad?, gracias por el reconocimiento al mismo, pero con responsabilidad, con firmeza y todo está ahí. ¿Asume el reto entonces? Y fijando posiciones sobre temas que mucha gente a veces no se atreve a opinar. Yo nunca le corro las cámaras. Los periodistas, amigos, lo saben, que a veces llaman en un momento difícil. Dicen, ¿a quién llamamos y no aparecen? Me llaman y yo le opino. Sí, yo estoy dispuesto a asumir el reto de representar a mi partido en la boleta para convertirme ya en el senador que Santiago y el país necesitan. Bueno, pues ahí está dicho. Entonces, agradecemos este momentito que viene a compartir con el programa. Sabes que somos un programa movido de mucha variedad, de mucho contenido. Claro, yo sigo mucho y me encanta el formato. Porque este es un programa también de una gran calidad en producción, un fuerte equipo de producción, muy capaz, ya con mucha experiencia, pero sobre todo maneja mucho la espontaneidad, del momento a lo caliente, lo que sale a relucir, los temas que son de interés, las encuestas en la calle, los sondeos. Y ojalá, porque a mí no me gusta tampoco ser demagogo, o que, bueno, no lo soy, pero que la gente crea. Yo quisiera que uno de estos días, como se tratan muchas cosas, esta cámara en algún momento preguntaran, ¿verdad?, sobre los senadores. ¡Ey! Que no esperen muy tarde, que vayan a la calle, aquí y en los municipios, que vayan a Tamboril, por ahí, que vayan a Puñal, a Liceo o a Las Matas, donde quiera, y que pregunten, que pongan a la cámara a correr sobre el senador que prefieren. Pues yo quisiera como que fueran estas cámaras, que sean testigos, y que digan... ¡Oh! ¡Oh! Es un reto para usted y nosotros, Liceo, porque él cree en eso, ¿verdad? Yo creo, yo creo. Es que ese trabajo es un trabajo serio. Lo he seguido durante muchos años, de verdad. Gracias, Liceo, es un placer. Muy bien. A ustedes no se muevan, seguimos con más variedad. Ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho.